Les pido a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos que seamos serios y que pongamos por delante los intereses de la gente. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, espera que lo más pronto posible sean ratificados los préstamos internacionales solicitados por el gobierno para el combate de la pandemia del COVID-19, pues una parte será utilizada para proyectos locales por la emergencia sanitaria. Además, pide a los diputados que las distribuciones de los fondos se hagan de manera equitativa. Si hago un llamado enfático a los diputados y a todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa que corrijan eso, y ya lo tienen que corregir porque ya viene la ratificación del préstamo de 389 millones. ¿De ahí es donde va a salir algo? De ahí va a salir, el 30% de eso van para las alcaldías y se debe asignar a las alcaldías de una manera justa y transparente. Cabe recordar que fue a finales de abril que el órgano legislativo autorizó al Ejecutivo buscar 2 mil millones de dólares en préstamos, de los cuales, según el decreto 608, el 30%, es decir, 600 millones de dólares serían destinados a las 262 alcaldías del país. Sin embargo, los alcaldes presentaron una iniciativa para que la distribución se haga de acuerdo a los criterios de la densidad poblacional y no bajo el régimen del FODES, que es como se aprobó. Donde hay más problemas, donde hay más necesidades, donde hay más posibilidad también de ocupar estos fondos para reactivar la economía es de los municipios con mayor población y por eso que la distribución debiera ser pensada en la población. Según el alcalde capitalino, si la entrega de los fondos se hacen bajo el criterio FODES, los municipios más grandes del país estarían recibiendo un aproximado de 15 dólares por habitante. En cambio, otros municipios pequeños y que no son muy afectados por el COVID-19 recibirían una cantidad mayor. Es totalmente inadecuado para esta emergencia. El criterio FODES privilegia a los municipios rurales, privilegia a los municipios menos poblados, los municipios con menos actividad económica. Los municipios más grandes le están asignando hasta menos de 15 dólares por habitante. Y hay municipios que no tienen básicamente ninguna o poca o nula afectación por el COVID-19 que están recibiendo hasta 700 dólares por habitante. Es totalmente injusto. Manifestaron que no se trata de quitarle a otros municipios, sino más bien de equilibrar y valorar las afectaciones de cada gobierno local. El 50% de esos hasta 600 millones posibles vayan para atender emergencias, o sea, un máximo de 300 millones para atender emergencias y que se vayan asignados en base a la fórmula FODES. Y los otros 300 millones que vayan para reactivar la economía, para proyectos productivos, y eso vaya en base a población. La caída en la recaudación de las tasas municipales en las alcaldías del país a causa de la pandemia es otro de los problemas que enfrentan los gobiernos locales. Es por eso que aseguran que los 600 millones de dólares les permitirán continuar con obras y proyectos en beneficio de las poblaciones respectivas. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.